Estoy cansada. Perdón. ¿Por qué oyes? ¿Te avergüenza verme así? ¿O has venido a ver si te he perdonado? No, yo solo... Un momento, ¿quieres decir que... ¿Juntos? No seas ridículo, me voy. Puedo leerte el pensamiento. ¡Qué vergüenza! ¿Qué vas a hacer, Hayat? Sí, cielo. Estaba en la ducha y no lo he oído. ¿Desayunar? Sí, ¿por qué no? Te paso a buscar. ¿Con quién estás hablando? El baño está libre, puedes pasar. No, tengo mucho sueño. Voy a dormir otro rato. Pero, obviamente, si me miras así, no puedo dormir. ¿Sabes lo que haré? Voy a preparar el desayuno. Pero no para ti, claro. Prepararé el desayuno para mí. Me he olvidado el teléfono. Me he olvidado el teléfono. Lo siento. ¿Qué es esto, señora Simmel? Dámelo. ¿Por qué te enfadas? Es que... No me gusta que la gente toque mis cosas. Vale, no lo haré. Arréglate, nos vamos a la empresa. ¿A la empresa? No. No.